Te has preguntado cómo es el entrenamiento, el entrenamiento físico o militar. Te presento esto que te va a resultar muy interesante. La primera emoción que uno siente cuando va subiendo es una sensación de peligro. Pero el peligro se acaba porque tu mente siempre lleva la idea de que las personas que están aquí trabajando son profesionales y te dan su seguridad. Sobreponer la seguridad al peligro es la principal lección que reciben los médicos del ejército mexicano. Este curso nos está preparando para darnos habilidades técnicas en cuanto a la medicina táctica. En el entrenamiento que se realiza en el campo militar de Temamatra, Estado de México, aprenden cómo ejercer la medicina en los momentos de mayor peligro, como es un desastre natural, accidente o defensa de la población civil. En este caso que tenemos ahorita en este campo, lo que estamos viendo son varios módulos. En uno de ellos les enseñamos a rescatar heridos en el agua, otro les enseñamos a rescatar heridos en eventos civiles, digamos alguna balacera, alguna cosa como extraer lesionados. La General Miradier, Marta Patricia Fernández Guzmán, también es comandante del Centro Militar de Ciencias de la Salud y supervisa personalmente las clases que en este momento reciben 371 elementos. Ella ingresó al ejército mexicano hace 42 años. Éramos 20 mujeres con 100 hombres, de las cuales nos graduamos 5 y yo solamente quedo en el activo. Soy la primera mujer directora de la Escuela Militar de Medicina. Los entrenamientos se realizan a través de módulos, rescate vertical, medicina táctica, operaciones aeromóviles, evacuación aeromédica y rescate acuático. Los médicos militares unifican criterios, aprenden a trabajar en equipo y rigir. Van a realizar la entrada. Su víctima se encuentra en un proceso de ahogamiento. ¿Listos? ¡Listos! ¡Agua! El curso se les imparte para que ellos en algún momento en el que se vean ante esta situación, ellos puedan hacer todas estas prácticas y técnicas en algún momento del que se requiera. Y lo que pretendemos es que tengan una unidad de doctrina en la forma de actuar y de rescatar a las personas. Y obviamente este campo militar reúne las características necesarias para llevar a cabo estos tipos de entrenamiento, ya que cuenta con cortaduras importantes del terreno que nos ayudan a llevar a cabo este tipo de rescates en lugares de difícil acceso. ¡Medicina táctica militar! ¡Militar! ¡Escuérdate, se valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo, porque quiera que te muestres! ¡Medicina táctica!